Autoridades del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco realizaron esta mañana de forma sorpresiva varios monitoreos en gasolineras de la Zona 1, como parte del Plan Sentinela. La supervisión tuvo como objetivo determinar el precio que los clientes están pagando por los hidrocarburos en los expendios verificados, además la calidad del producto y la exactitud en su despacho. Vemos lo que son pruebas de volumen de despacho, donde se sacan pruebas en cada surtidor de la estación de servicio y se ve si se está despachando de conformidad con los parámetros permitidos. Además se ve todo lo que es documentación relacionada con el libro de quejas, patente de comercio, certificado de calibración de bombas, póliza de seguro contra terceros y a favor del medio ambiente, facturación y más que todo eso es lo que nosotros vemos. Carlos Gudiel, inspector de la Diaco, informó que desde hace cuatro días se detectó un leve incremento en el precio por galón del combustible entre 14 y 28 centavos. Asimismo, no descartó que algunas gasolineras estén implementando incrementos injustificados, por lo cual quedarán en las manos de las autoridades la imposición de las sanciones correspondientes. Cabe recordar que el precio de los combustibles lo impone la oferta y la demanda. Según el Ministerio de Energía y Minas, el monitoreo actual hasta el 3 de enero de 2018 registra los siguientes precios. En la modalidad de autoservicio, superior 24 quetzales con 31 centavos, regular 23 quetzales con 31 centavos y diésel 20 quetzales con 52 centavos. En la modalidad de servicio completo, superior 25 quetzales con 21 centavos, regular 24 quetzales con 20 centavos y diésel 21 quetzales con 35 centavos. Goudiel precisó que estas verificaciones se efectuarán en todo el país. Para DCA TV informó Noé Pérez.